¿Qué dices frente a un mandatario que expresa de esta manera el asunto? Que frente a la irrupción o a la aparición de una propuesta ciudadana diversa y plural, está respondiendo de esta manera, es estar con el pueblo o la oligarquía y no hay justo medio. Bueno, nosotros vemos varios aspectos adicionales, no es estar con el pueblo o con la oligarquía, es estar con el derecho, es estar con la justicia, es estar con las buenas políticas y con las políticas que tengan éxito en favor justamente de ese pueblo con el que todos, a favor del cual todos estamos y del que formamos parte. Yo lamento que haya habido esta expresión desfavorable para el ingeniero Cardenas y seguramente el propio ingeniero que no necesita que lo defendamos aquí, ni Francisco ni yo, él dará su propia respuesta. Pero hay algo que sí es importante, Carmen, subrayar. En ninguna línea de nuestro documento y en ninguna expresión de lo que se dijo ayer en casi dos horas de intervenciones, que fueron decenas de intervenciones porque unas fueron en vivo y otras estuvieron grabadas, no hubo una sola referencia adversa al presidente de la República como persona. Lo respetamos como jefe del Estado mexicano. No hubo ninguna sola referencia al partido del que el presidente de la República forma parte y por el contrario, este proceso en el que estamos, de un México amplio y plural, admite a todos. Ayer no se presentó nadie de Morena, pero hubiera sido bienvenido como hubo personas del PRD, del Partido de Acción Nacional, por supuesto del PRI, del Movimiento Ciudadano. Nosotros justamente lo que queremos es contribuir como ciudadanos a dar una visión del país y a generar una propuesta sin que entre nosotros haya ni jerarquías, ni prevalencias, ni liderazgos. Somos una forma, tenemos una forma de trabajar muy original y queremos que se incorporen todos aquellos que quieran contribuir. Por eso también el portal está abierto y en el portal no preguntamos si las personas que van a dar opinión son de un partido o de una organización o se identifican con un presidente o con un candidato o con un precandidato. Creo que tenemos que trabajar de una manera diferente en el país saliéndonos ya de estas dicotomías que simplemente acentúan el enfrentamiento y es lo que justamente nosotros queremos evitar. Francisco, ¿qué dices tú de la frase del presidente? Coincido con Diego, agregaría lo siguiente. No se puede dividir el mundo, un país como los buenos y los malos. No se puede decir que el que no está conmigo está en contra mía. Esta es una sociedad del país México. Es un país plural en donde hay varias corrientes de opinión y el que una persona piense diferente a mí no lo hace ni mi enemigo, ni siquiera mi adversario. Puede ser que pensemos diferente sobre algunos puntos y para eso se necesita el diálogo. Hemos procurado ser cuidadosos, respetuosos, Diego lo decía, para no provocar estos enfrentamientos estériles, sino provocar por el contrario e inducir el diálogo para construir, primero, un mejor proyecto del país con base en el análisis de cómo estamos y, segundo, la definición de qué se puede hacer para que el país esté mejor y los mexicanos vivan mejor.